¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy en día es un mercado que representa 2,2 billones de dólares en el mundo, GMB en todo el mundo, más del doble de su valor que tenía en el año 2013. Y bueno, para hablar de esta erupción, de esta explosión de los marketplaces, en la jornada de hoy vamos a estar en este webinar, vamos a tratar de descubrir cómo está cambiando la economía de estas plataformas. Y bueno, para ello vamos a contar con varios expertos de empresas como SAP, Minacol, Roland Berger o Stellauder Companies Iberia. Y bueno, voy a contar un poco brevemente cómo va a ser el webinar, cómo vamos a estar en esta jornada. Vamos a comenzar con la introducción de Cristóbal Colón, que es Partner, Head of Automotive and Industry en Roland Berger, que estará unos 10 minutitos. Luego vamos a contar con un panel de expertos, por qué el modelo de Marketplace B2B se está cerrando en todo el mundo, con Stellauder Companies Iberia, SAP, Customer Experience y Miracle. En el que vamos a estar más o menos una media hora y después vamos a dejar unos 15 minutitos para un turno de preguntas de vosotros, de los asistentes, porque vamos a dejar abierto el chat en todo momento, con lo cual podéis hacernos cualquier pregunta a nosotros, a los speakers. Vamos a también lanzar durante la jornada algunas encuestas, así que bueno, también lo anunciaremos en el chat para que podáis responder a las encuestas, porque sí que nos gusta también conocer un poco más realmente cómo está la situación. Así que bueno, pues con unas preguntas para conoceros mejor, si vendéis en Marketplaces, si vendéis en vuestro e-commerce solo, si vendéis en las dos opciones, bueno, hay varias preparadas, las iremos lanzando. Y bueno, un poco más, agradecer a SAP, a Miracle, a Stellauder, a todos, a Roland Berger, a todos los que nos van a estar hoy con nosotros por su presencia y nada, voy a dar entonces paso en primer lugar, como comenté antes, a Cristóbal Colón, que es Partner Head of Automotive Industry en Roland Berger. Cristóbal, Cristóbal, te dejo todo tuyo, nos va a hablar Cristóbal en esta introducción de la proliferación de plataformas B2B de postventa, así que Cristóbal, ¿me escuchas? Creo que sí, todo tuyo entonces, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar en este foro sobre plataformas y sobre Marketplaces. Entonces, voy a empezar con la presentación, a ver un segundo. Que se está cargando, empezamos. Si no, te la lanzo yo si quieres. No, ya está, ya está. Vale. Bueno, pues, como toda buena presentación, voy a empezar por el final, dando los principales mensajes que creo que son los más relevantes y que luego iremos reforzando a lo largo de las diferentes slides. Bueno, el primer mensaje que ya se ha comentado antes, al final el modelo de Marketplace es un modelo que en otras geografías está bastante más consolidado, por ejemplo, que en Europa, pero que, sin embargo, en Europa está acelerando de forma exponencial en los últimos años. Y los Marketplaces, además, están evolucionando su misión y su vida en la cadena de valor. Lo que antes eran Marketplaces más orientados a la mejora de compras, por ejemplo, pues ahora se están convirtiendo en Marketplaces más orientados a consumo, más cercanos a B2C. Y, bueno, hay diferentes modelos que están acelerando muchas veces impulsados por los grandes jugadores, pues como los Amazon o los Alibaba o otros incluso más verticalizados o más especializados. Lo que he comentado antes, el nivel de madurez de cada uno de los mercados donde hay Marketplaces es muy diferente. Europa, veréis en un gráfico que está muy por debajo del resto de mercados y quien destaca especialmente es China y Asia en su conjunto contando con China. Evidentemente, Estados Unidos destaca, pero en comparabilidad de tamaño es menor que Asia o China. Lo que he comentado antes, hay un mensaje principal que es que la misión de los Marketplaces está cambiando y está evolucionando con el tiempo. Lo que antes eran, sobre todo, Marketplaces impulsados quizá por productores o por distribuidores, por sellers, ahora son más las corporaciones las que están diseñando sus propios Marketplaces para incrementar por adquisición de compra o llegar mejor al consumidor. Luego, también, en el mundo del Marketplace tenemos como dos grandes o tres grandes ámbitos, los generalistas, los Amazon o los Alibaba, los especialistas, los de nicho, de una categoría en concreto, de un tipo de producto en concreto, como puede ser Node. Pero también tenemos otros tipos de Marketplaces, otros tipos de compañías que realizan Marketplaces que no son tan conocidas y que son más específicos para otros ámbitos. Y luego, por último, hay diferentes modelos de Marketplaces y diferentes modelos asociados a un modelo de negocio en Marketplace que se pueden lanzar. Y ahora veremos un poco el detalle de cómo podría ser esto. Entonces, respecto al primer mensaje, ¿por qué los Marketplaces están ahora mismo evolucionando y tienen una tendencia tan positiva? Bueno, pues, por un fenómeno que es un fenómeno relacionado con la digitalización de todas las industrias. Y esto quiere decir que al final las personas, los consumidores, lo que hacemos es consumir servicios de forma digital y lo que buscamos es que ese consumo de servicios, la experiencia de uso sea la misma en todos los ámbitos. Es decir, cuando nosotros vamos a comprar un viaje online, cuando nosotros vamos a alquilar un coche, cuando nosotros vamos a usar los servicios, los servicios de, por ejemplo, de un banco, esa experiencia de uso es la que estamos también requiriendo a la hora de movernos en entornos B2B. Por lo tanto, cuando nos vemos a Marketplaces B2B, lo que se está demandando es que la experiencia sea similar, igual o mejor, que la que tendrías en B2C. Eso quiere decir que te están exigiendo que puedas llevar productos en cualquier momento, en cualquier lugar, que ofrezcas un alto nivel de servicio, que tengas un nivel o una sensación de comunidad y que, por supuesto, la experiencia sea muy sencilla. Por lo tanto, como ese impulso del B2C está viniendo hacia el B2B, por eso hace que los Marketplaces, que son una forma de cumplir estas expectativas, evolucionen de forma tan relevante. A nivel de números que hemos comentado antes, pues lo que os decía, es decir, pues Europa, a nivel de números y de crecimiento, pues estamos los últimos en los mercados que hemos analizado aquí. La región que destaca por volumen y por crecimiento, pues es Asia-Pacífico y China, lógicamente, porque ahí por la configuración de cómo es el mercado, el tipo de precios que hay, la cantidad de población, al final son mercados muy dados a la proliferación de este tipo de Marketplaces. Estados Unidos también ha crecido casi tres veces su valor en dos veces a 2013, con lo cual, pero no es comparado a nivel de tamaño. Realmente, quien está creciendo y quien tiene más relevancia es Asia y China. Y ahí vemos los ejemplos de los Alibaba o los Aliexpress u otros muchos Marketplaces, B2B, que se están desarrollando en esos mercados para dar servicio a la cantidad de empresas y de productores que existen en esos mercados. Bueno, lo que os comentaba antes, al final los Marketplaces o su rol ha ido evolucionando históricamente en función de quién lo empezaba y para qué lo empezaba. Pues, por ejemplo, típicamente un Marketplace, pues lo ha iniciado un distribuidor, porque lo que quería ese distribuidor es montar el one-stop shop. Es decir, bueno, yo monto un Marketplace sobre mis productos, pero también sobre otros productos que puedo distribuir y lo que hago es llegar de forma mucho más sencilla a mi cliente B2B y ofrecer una mayor cantidad de productos sin un mayor coste asociado a la distribución de los mismos. También un iniciador posible no es el one-stop shop, sino también al final el business model de reformación. Al final el wholesaler o el distribuidor se puede convertir en un hub que lo que haga es evolucionar su modelo de negocio y lo que haga es convertirse en una especie de intermediario entre el productor y el cliente que permita ir comisionado. Otro posible rol de inicio de los Marketplaces, ¿cuál es? Pues, típicamente cuando quieres ampliar canales de venta. Y esto ya va más al punto de vista del productor. Como cuando produces algo, vendes servicios o produces cualquier tipo de bien, lo que haces es utilizar Marketplaces para aumentar tus posibles canales de distribución. ¿Con qué objetivo? Primero, uno, para evitar la distribución, con lo cual tienes un mayor margen de distribución. Y luego también, porque al final puedes aprovechar el crecimiento subyacente de tu industria y puedes mejorar tu protección frente a la entrada de otros. Y luego, dos focos o dos ámbitos en los que hoy en día se está desarrollando aún más el modelo de Marketplaces, bueno, es en la creación de redes de compras, ¿vale? Sobre todo los clientes B2B, a la hora de buscar proveedores o buscar distribuidores que les puedan servir los productos que necesitan, lo que hacen es crear Marketplaces orientados a la gestión de redes de compras. Y entonces, tradicionalmente, este tipo de Marketplaces están muy, muy, muy cercanos al mundo del B2B, al mundo de la cadena de suministro, de la optimización o de la mejora de la distribución. Sin embargo, ahora, por ejemplo, se están dando ya cada vez más casos de Marketplaces de Retail más orientados a B2C, ¿vale? En el que el Retailer es el que muestra en el Marketplace no solo los productos que él distribuye, sino quizá otros productos, pues para ganar, para bajar precios y para poder ser más competitivo, porque al final haces competir a toda tu base de proveedores en un mundo público, por lo cual haces que los precios de forma natural sean más bajos y puedes dar entrada a poder disponer de más productos a la venta, que de otra manera, si los gestionabas tú de forma independiente, pues no sería posible por falta de capacidades. Bueno, dicho esto, al final, lo que, un poco el resumen es que esta bola tiene de creación de Marketplaces y de capacidades que estamos viendo que se hicieron desde diferentes ámbitos, al final lo que vemos es que también genera un riesgo, pues por ejemplo, para las empresas europeas. Al final, un Marketplace está muy basado en una plataforma, en plataforma y en tecnología, y estas tecnologías, pues, pueden venir de grandes agregadores, como pueden ser los generalistas, como un Amazon o un Ibaba, o incluso otras plataformas que permitan desarrollar Marketplaces más, digamos, verticalizados. Por lo cual, al final, la entrada de estos posibles bárbaros en el mundo europeo, lo que conlleva es un riesgo, que lo que tiene que hacer es protegerse. ¿Cómo se protege? Pues puedes hacerlo con diferentes estrategias que podemos ver en la siguiente slide. O sea, típicamente, a la hora de lanzar un Marketplace o incluso, pues, llegar a algún acuerdo para colaborar con alguna plataforma que está ya en el mercado, pues se puede hacer de diferentes maneras. Cada uno tiene sus pros, sus contras, evidentemente, pues podemos ir desde, lo lanzo yo solo, controlado 100% por mí, un shareholder y totalmente integrado en mi compañía. Con lo cual, tengo un gran control y tengo, y puedo aprovechar todas las sinergias internas que pueda, pero, en cambio, al final, lo que estoy haciendo es poner a venta mis productos, con lo cual, pues, limito mi oferta, ¿no? Con lo cual, no es un gran Marketplace ni detractivo para otros. El siguiente paso es, bueno, crear una subsidiaria autónoma, es decir, bueno, que no tenga tantas sinergias y no esté tan controlada por mí, pero que esté abierta, sobre todo, a nuevos vendors o nuevos clientes. Pues, esto, al final, lo que hace es mejorar mi propuesta de valor porque he utilizado la más gama de productos, incrementa mi capacidad de llegar a nuevos clientes por esa nueva variedad de productos, pero, por otro lado, pues, hoy no me puedo integrar tanto ni tener tantas sinergias como en el caso primero, ¿no? Por otro lado, también tenemos la opción del Cabound Entity, que al final es un paso más, que es, bueno, que es, doy entrada en el capital a diferentes propietarios, ¿no? Al final es, puedo montarla entre diferentes jugadores de alguna industria, ¿vale? Es una entidad abierta, tienes una menor inversión inicial, tienes quizá algunas sinergias entre los diferentes accionistas, pero el modelo de gobierno se complejiza. ¿Por qué? Porque al final tienes que gestionar no solamente el marketplace, sino también todos los intereses de cada uno de los participantes que no tienen por qué ser los mismos en un determinado momento. El siguiente modelo, al final, es, pues, colectivo o multientidad, que al final es algo colectivo que está construido entre todos, que es abierto a competidores, que te permite una gran protección, porque lo que estás haciendo es verticalizar el marketplace y controlarlo tú, pero por otro lado, estás compartiendo todos tus datos con tus competidores y luego tienes ciertos riesgos asociados a la competencia, porque quizá te pueden acusar de crear un cartel, ¿no? Y por otro lado, al final es la última opción, que es colaborar con marketplaces generalistas, como por ejemplo una Amazon, ¿no? Que al final aquí el gran riesgo, la gran ventaja es que te apalancas en sus conocimientos y tecnología y esto es todo más o menos hecho, el gran riesgo es que te desintermedien, porque al final se quedan con el cliente y se quedan con el conocimiento de él mismo. Y ya por terminar, y siendo muy breve, al final nosotros pensamos desde Roland Berger que los marketplaces van a ser unas piezas fundamentales al desarrollo de las compañías y la generación de ingresos adicionales. Sin embargo, no todos los marketplaces o los modelos aplican a cada una de las empresas y esto requiere una reflexión sobre qué marketplace aplica o puedo poner en mi sector y en mi tipo de compañía. Al final, aquí son tres preguntas que nos deberíamos hacer antes de empezar. Cualquier reflexión sobre cómo un marketplace me puede ayudar. La primera es, bueno, al final es, ¿para qué lo quiero utilizar y cómo lo voy a utilizar? ¿Qué tipo de estrategia quiero desarrollar? Dependiendo si, ¿qué tipo de productos vendo? ¿Productos, servicios? Si soy un producto primario, si soy un distribuidor y cómo voy a integrar todo esto en mi cadena de suministro. Y luego, sobre todo, también un al que lo montas, al final te expones a unos mayores riesgos, también a los mayores oportunidades. ¿Cómo va a ser el modelo de gestión? ¿Cómo voy a ser capaz de competir o de tener en cuenta las tendencias a nivel de otros marketplaces más generalistas? Bueno, pues esto era todo intentar ser muy rápido para no comer mucho tiempo al debate después, que creo que es muy interesante. Así que muchas gracias. Cualquier pregunta, encantado por el chat. Y, ¿no? Pues doy paso a Pedro. Pedro. Fenomenal. Pues, Cristóbal, muy interesante. Muchísimas gracias. La verdad que ha estado genial. Y, bueno, hemos ya, de hecho, también algunas encuestas y luego pondremos los resultados. Efectivamente, pues ahora tenemos una mesa redonda. Voy a dar paso al Alfonso Cosío, Head of SAP Business Experience, que va a ser el maestro de ceremonias de este panel. Así que os dejo con él. Yo me oculto y todo vuestro. Fenomenal. Oye, muchísimas gracias. Sí, soy Alfonso Cosío, dirijo SAP Customer Experience aquí en SAP España. Y, bueno, yo creo que dando continuidad a esta introducción fantástica que ha hecho Cristóbal con una presentación de Roland Berger, pues tenemos hoy a dos invitados que yo creo que nos van a proporcionar un punto de vista privilegiado respecto a marketplaces. Voy a empezar quizás por Ignacio Blanco, Artola, que está justo a mi derecha en la pantalla. Ignacio es director de Digital Marketing y de E-Commerce en Steel Loader Companies. Pues, bueno, yo diré una de las compañías líderes en cosmética, maquillaje, belleza, con marcas emblemáticas como, más allá de Steel Loader, pues Aramis, Bobby Brown, Clinique, Tommy Hilfiger, bueno, un porfolio de marcas que ni os imagináis. Y, además, bueno, además de ser el responsable de toda la estrategia digital en Iberia, Steel Loader, ha trabajado previamente en Amazon, ha trabajado también en Prisa, en Pleno Digital, con lo cual, pues, bueno, Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Alfonso. Un placer estar aquí con vosotros. Fenomenal. Te anticipo que hoy no esperamos tanto tu, digamos, tu opinión como representante de Steel Loader, sino tu intervención como profesional del e-commerce y de los marketplaces, ¿vale? O sea, tu opinión es más personal que corporativa, si te parece. Fenomenal. Sí, sí, yo creo. Genial. Y estar también con nosotros, Joan López Graupera, es el director comercial de Miracle en Iberia. Supongo que no conocéis Miracle, es la compañía líder en marketplaces, en tecnología de marketplaces en el mundo. Que, además, pues, bueno, la razón de estar hoy aquí juntos es que, conjuntamente con nuestras plataformas de e-commerce de SAP, pues, damos respuesta a los retos tecnológicos, ¿no? Cristóbal nos ha hablado mucho de los retos de negocio de las compañías. Lógicamente, un marketplace tiene que tener su contrapunto en la parte tecnológica. Y aquí es donde Miracle y SAP, pues, estamos juntos para dar respuesta a estos retos de la compañía, Bienvenido, Joan. Encantado de estar contigo hoy. Gracias. Buenos días. Fenomenal. Muy bien. Oye, pues, entramos ya en esta ronda, ¿no?, de mesa redonda. A ver, yo creo que ha habido varios mensajes muy relevantes por parte de Cristóbal, ¿no? Podemos hablar de la parte de marketplaces horizontales o generalistas frente a los verticales, las diferencias de diferentes mercados, ¿no?, en cuanto a la adopción de marketplaces, diferentes modelos que pueden tomar las compañías a la hora de dirigir un mercado. E iremos tocándolos todos, ¿no? Pero quizás para romper el hielo, Ignacio, vayamos por una pregunta, yo diría que muy básica, ¿no?, que es desde el punto de vista de una marca, de un fabricante, como sois vosotros y muchas otras personas que están hoy en la audiencia, ¿por qué se debería plantear una marca o fabricante su presencia en un marketplace, no? Y esto combinado con que muchas de estas compañías ya se están planteando un canal directo, bien direct to consumer o bien business to business, ¿y cómo encaja un marketplace en la estrategia digital? Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Pues a la primera pregunta, como comentabas, es ¿por qué debería plantearse una empresa o un fabricante, una marca, estar en un marketplace? Realmente me viene a la cabeza, pues, de la experiencia que está en Amazon. Cuando empezábamos a abordar esta misma pregunta a muchos fabricantes, una de las primeras partes que sale es, ya estás en Amazon. Voy a usar Amazon como ejemplo, pero podría ser otro marketplace. Ya estás en ese marketplace, pues que de una forma u otra, como ha explicado antes Cristóbal, a través de distribuidores de otros canales, tus marcas y tus productos de una forma u otra ya están en ese marketplace. Entonces, ya que estás, ¿por qué no lo gestionas tú directamente? Esa sería uno de los primeros motivos. Y el segundo, pues, claramente también combinado con esas otras estrategias. El canal marketplace no deja de ser un canal, pensando más en generalista, un canal para poder llegar a una audiencia muchísimo más amplia. Por mucho que alguna marca pueda tener ya un canal direct to consumer por donde está ya teniendo pedidos, el marketplace es esa oportunidad, un poco trasladando la misma experiencia que en offline, de llegar a una audiencia infinitamente mayor. Lo ves quizás como una estrategia complementaria, ¿no? Es decir, no es excluyente ni tienes que darle más peso a una que a otra, sino que puede ser perfectamente complementaria. Es perfectamente complementaria. Sí, ya por mi experiencia en Amazon o por donde trabajaba especialmente con gran consumo, quizás no es uno de los sectores, es uno de los que más ha acelerado precisamente a este COVID, pero sí es perfectamente complementaria siempre que una marca entienda cómo quiere estar. Y creo que lo podemos hablar luego un poco más, ¿no? Con qué productos, de qué forma, pero no tienen por qué ser exactos, son complementos. Perfecto. Joan, yo creo que el informe que hemos estado viendo de Roland Berger incide mucho también en la oportunidad del B2B, ¿no? Muchas veces pensamos en los marketplaces dirigidos al mercado de consumidor, pero lo cierto es que hay un mercado, iba a decir emergente, pero la verdad es que está despegando ya con mucha fuerza, que es el de B2B. ¿Cómo ves tú el mercado español, no? En este sentido, en cuanto a despegue, penetración, etcétera, comparado con otros mercados. Hemos visto que Europa parece que va un poco por detrás. ¿Cómo ves tú el mercado español? Sí, bueno, pues desde nuestra posición privilegiada en Miracle, de estar ya hace más de 8 años en el mercado de proveedores de plataformas marketplace y con presencia en más de 40 países, tenemos una visión, una buena visión de lo que está sucediendo y, por tanto, voy a intentarte dar una comparativa un poco de cómo vemos el mercado español o de Iberia respecto al internacional. A ver, como dice la sesión de hoy, esto es una revolución, ¿vale? Y, por tanto, una revolución es un cambio. Estamos ante un cambio. Yo diría que en España, concretamente, estamos en un punto de inflexión. Roland Berger ha estudiado durante los últimos 3 años la evolución de la penetración de marketplaces y los distintos casos de uso. Y la conclusión, ya lo habéis visto, es que hay un futuro brillante y que, además, a nivel global, ya ha eclosionado. Entonces, si miramos a España, concretamente, bueno, pues vemos aparecer las primeras iniciativas. De hecho, y voy a intentar durante la charla dar referencias y nombres, no solamente de proyectos de Miracle, pero también de proyectos B2B que conocemos en el mercado porque creo que es la mejor manera de entender lo que está sucediendo. Pero en España decía que en el mundo B2B ya hubo innovadores, como Roca, por ejemplo, el fabricante de baños, que hace ya años inició un marketplace B2B para poder vender a través de sus distribuidores. O, concretamente, con nosotros, tanto con SAP como con Miracle, hay un cliente en España que es Cooperama. Cooperama es el grupo de compras del grupo de hoteles NH que ha creado uno de estos marketplaces que Roland Berger mencionaba como caso de uso, que es la creación de una red de compras. Entonces, hemos visto a los primeros innovadores. Pero si nos miramos y comparamos a nivel internacional, pues, bueno, ya habéis visto, Asia lidera de muy de lejos el programa internacional, seguido por Estados Unidos. Y, realmente, Europa está en la cola. Entonces, vamos haciendo foco y zoom. ¿Cómo está Europa? Pues, los mercados más maduros son, al igual que con el e-commerce, Inglaterra, Alemania y Francia. Y España siguiendo a los 3 grandes. Yo espero, en España, lo mismo que he visto en los últimos 10 años que ha sucedido en B2C. En B2C, el retail ha ido a la cola de otros líderes en Europa. Pero ha habido players muy relevantes que han transformado la realidad y que ahora son ejemplos de best practices internacionales. Todos conocemos, por ejemplo, la entrada de Inditex de una forma tímida hace 10 años con Zara Home en el mundo del e-commerce de moda. Y cómo ha cambiado panorama, no solamente de España, sino de Europa y del mundo en general en cuanto a lo que es la venta de moda por internet. Entonces, a eso le siguieron otros players como el Corte Inglés y Carrefour, que no solamente han seguido la estela de liderar las ventas por e-commerce, sino que también ya se han transformado en marketplaces. Y ya tenemos players B2C que han liderado ese cambio. Pues, estamos esperando lo mismo en España. Ya hay iniciativas, y ahora os cuento, porque tendríamos que verlo por sectores, pero según sectores que son fuertes en España, ya sus líderes están empezando a tomar iniciativas B2B, que yo creo que van a ser un poco el espejo de lo que van a hacer en los próximos años empresas que quizás no son líderes, pero que les siguen en cada uno de sus sectores. ¿Qué sectores son relevantes en España? Pues, por nuestra economía, claramente lo que es la alimentación, la distribución alimentaria y la construcción. Por el COVID, la distribución alimentaria ha tenido un gran impacto y os puedo decir que hay mucho interés en muchos players y que, además, ya sienten una cierta amenaza de estos jugadores internacionales como Amazon, Amazon Business, que aunque tímidamente ya han puesto su pata en Europa, ya han abierto en España, todavía no se ven como que van a liderar esto, pero, bueno, esto ha hecho ya reaccionar. Y, por tanto, yo concluiría diciendo que estamos en un punto de inflexión, que el futuro es brillante, que estamos empezando y que estamos esperando los primeros grandes proyectos que sirvan de ejemplo a todos los demás. Muy bien. Ignacio, te voy a preguntar a ti, casi es la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo ves la oportunidad, cómo ves el mercado español y la oportunidad de las empresas españolas de promover, participar o estar dentro de un marketplace? ¿Puedes tener la misma opinión que Joan? ¿O diferir? Y de aquí todas las opiniones son válidas. Pero nos interesa tu punto de vista porque yo creo que nos aportas una doble visión también, ¿no? Yo creo que Joan nos da una visión privilegiada de, pues, una plataforma líder y cómo está viendo el mercado, además, combinado con otros mercados internacionales. Pero tú has trabajado en una empresa como Amazon, es decir, has sido, digamos, un receptor y promotor, ¿no? De que las marcas se suban a un marketplace horizontal. Pero también ahora desde una marca o desde un portfolio de marcas, pues, ves lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo el mercado español? Y lo siguiente, yo que te diría, es ¿por qué crees que un fabricante, una marca debería estar en un marketplace o en varios marketplaces? Porque tampoco es exclusivo. No tienes por qué estar solo uno. Sí, pues, la verdad es que hay una parte que coincido con Joan, ha empezado a esbozarlo, que es, para dar esta respuesta, yo creo que no hay un, ¿cómo es el panorama del e-commerce español? Hay que entenderlo por sectores. Incluso en un generalista como Amazon, la respuesta cambia mucho. Pues, si partimos de, siempre hablando direct to consumer, quizá la parte B2T, aunque luego podemos volver, pero pensando la electrónica o los juguetes, por decir, dos sectores que son ya maduros, en e-commerce, ahí lo que vemos es, otra vez, ¿no? Mirando cómo es la aceleración en España frente a otros países europeos, por tener una referencia, ya ese crecimiento, digamos que ya podemos decir que son e-commerce maduros. Luego estaba el punto que, la verdad es que Joan ya lo ha adelantado, ¿no? Que es la moda, donde, por ejemplo, el grupo Inditex, pero también otros pure players como Zalando, y estoy hablando en España, han acelerado muchísimo la adopción de la moda y cambios en los hábitos de consumo. Al final, esos clientes ovni. Zara, en particular, ha tenido mucha influencia en ese hábito omnicanal, que parece, aunque quizá no es el foco de la reunión, pero sí que son formas de que los consumidores cada vez tengan más presente el e-commerce. Y, por último, yo creo que en el que estaba más directamente relacionado y que me afecta por mi trabajo actual y en la anterior, es el tema del gran consumo, del consumo. Creo que ese es el que más ha explotado, en particular con el COVID, hasta el COVID. Muchos fabricantes en temas de consumo podían ser más reticentes, quizá porque no había suficiente tamaño, ¿no? Parecía que se hablaba, había mucha promesa, pero no había tamaño. El COVID lo que ha hecho es poner de relevancia lo que es tener todas tus puertas, todo tu negocio cerrado tradicional y, de repente, depender de un marketplace o de dónde tienes presencia digital, bien sea tu canal propio, tu marketplace. Entonces, ahí yo creo que esa es la realidad que ha despertado por dos motivos, ¿no? El consumo, el gran consumo es un hábito, tiene un hábito de consumo, perdón, la redundancia con mucha frecuencia, mucha más recurrencia de compra que la electrónica o que los otros sectores que he mencionado, con lo cual hace que esté mucho más, el que se acelere la venta del famoso papel higiénico que hemos hablado en el COVID o el café o ese tipo de productos, hacen que lo que está cambiando es la mentalidad del consumidor, ¿no? El consumidor cada vez tiene más presente que esas compras también son para hacerlas por e-commerce y eso al final es un arrastre que ya hemos vivido durante estos dos meses y medio que al desaparecer o empezar a esta nueva normalidad, esos nuevos consumidores ya han experimentado comprar y ya tienen ese hábito y ya tienen esa alternativa, con lo cual ese efecto arrastre creo que ya es una realidad en España o ya se ha experimentado y va a empujar los dos caminos, ¿no? El que una marca se plantee, entra, si no estaba hoy, tenga que pensarlo porque si pensamos en un corto plato, si en otro momento hubiese una experiencia similar, si no tenías clara tu presencia, tu estrategia en canales digitales, propio marketplace, tienes que plantear estar ahí porque se hace muy duro y lo sabemos todos, es muy duro no tener, estar con todo tu negocio retail tradicional cerrado, con lo cual esa es una forma y por otro lado es que ese efecto arrastre de los hábitos de consumo hace que incluso el consumidor es el mismo. Entonces, si me permitís, haciendo una simplificación, el consumidor, si nos hemos educado comprando con la experiencia de Amazon, con la experiencia de Inditex, con la experiencia de Zalando, etcétera, esa es la experiencia que si cuando somos B2B, por los ejemplos que hablaba también Joan de alimentación, etcétera, son, esa experiencia no es extraño que la empecemos a pedir también en nuestra relación con B2B, probablemente con un fabricante, con otro canal, con lo cual creo que todo eso es lo que a mí me invita a ser optimista y también lo estoy viendo internamente en ver que esa aceleración está ahí. No sé si te contestaba los dos, pero... Sí, 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 vamos, yo creo que sí. Sí, además has tocado un punto que quizás luego al final en el debate junto con Cristóbal podemos plantear, porque es interesante, no es al final que se busca a través de los marketplaces y había un tema lógico, ¿no? Que es incrementar ventas, pero hay dos puntos más que son muy relevantes de acuerdo a Roland Barger. Uno es optimizar costes y el otro es la experiencia de cliente, proporcionar esa experiencia de cliente que además el mismo incidía en que lo que están esperando los usuarios, los clientes B2B, es también tener una experiencia consistente con la que están teniendo en vivo, sino por lo cual es relevante. Y quería aprovechar para preguntarle a Joan, porque has dicho algo yo creo que es muy interesante, ¿no? Cómo quizás la curva de adopción de los marketplaces B2B va a seguir a la del B2C, ¿no? A la de los consumidores. Es decir, digamos que entramos en la oleada del B2B, ¿no? En un marketplaces. Joan, ¿qué casos de uso o qué modelos de negocio puede soportar en una plataforma, un marketplace B2B, ¿no? ¿Son las mismas que B2C o hay algún componente adicional que las compañías deberían plantearse? Sí, creo que Cristóbal ya ha adelantado desde un punto de vista teórico, ¿no? Un poco distintos casos de uso del modelo marketplace en B2B, viéndolo como impacta en distintas áreas de la cadena de valor. Al final, los casos de uso del marketplace, que por caso de uso entendemos por qué y de qué manera utiliza un marketplace, una determinada compañía, ¿no? En B2B no es muy distinto que B2C, pero se tiene que particularizar bastante para cada tipo de compañía. Por una parte, en B2B los medios de negocio son muy diversos y, por tanto, eso también lleva a una diversificación de los casos de uso. Y lo intentaré explicar con ejemplos prácticos de proyectos reales para que se entienda mejor. Entonces, por una parte, debemos diferenciar 2 grandes bloques de tipos de empresas en B2B, porque son casos de uso, sí que son realmente distintos entre ellos. Por una parte, tenemos a lo que son fabricantes o marcas o productores, que normalmente no venden en directo a sus clientes. Y después, tenemos a todo el negocio de distribución y mayoristas, que sí están comprando y vendiendo en un modelo parecido al B2C, pero a una tipología de clientes profesionales o empresas. Al final, las necesidades de esta parte de clientes, de mayoristas y de distribución, las necesidades son muy parecidas a B2C. Por tanto, los casos de uso son los de B2C. Es long tail, es decir, dar a sus clientes más variedad de productos, más diversificación con competencia de precios entre distintos proveedores. Creación de nuevas categorías para ampliar un poco el universo de los productos que se están ofreciendo y crear lo que decía antes del one-stop shop, ¿de acuerdo? El concepto de one-stop shop, que tu cliente encuentre en tu sitio todo aquello que necesita y no vaya a tu competencia a buscar lo que le falta porque a lo mejor se queda allí. Y, por ejemplo, otros casos como lo que sería utilizar el marketplace para evitar roturas de stock, ¿vale? Tú estás vendiendo una serie de productos, pero si te quedas sin stock, pues, de repente entra un proveedor de marketplace y suple esa falta de producto. Esto sería bueno. Y aquí, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Metro Francia. Metro Francia es lo que aquí en España la marca se llama Macro, es una empresa alemana, Metro, que sería principalmente un negocio de distribución alimentaria con un formato omnicanal cash and carry. Metro Francia está trabajando con nosotros desde hace un par de años y lo que ha hecho es crear un marketplace alrededor de su canal digital. Con esto ha conseguido aumentar mucho el catálogo de productos y también entrar en nuevas categorías. Un ejemplo muy práctico de cómo los marketplaces en un caso de uso como el de distribución impactan favorablemente ante una crisis como la que hemos vivido del COVID-19 es que Metro Francia, ante la pandemia, ha sido capaz de reaccionar y en cuestión de días abrir nuevas categorías que demandaban sus clientes y que antes no demandaban. Por tanto, en cuestión de días y no de semanas ni de meses, que es lo que se tarda normalmente en establecer negociaciones con nuevos proveedores para que puedas vender sus productos, pues, en el nuevo marketplace, en cuestión de días, Metro Francia abrió una categoría para productos sanitarios, para el COVID-19, abrió una categoría para material para el teletrabajo de sus clientes, incluso también para muebles de exterior que eran solicitados para bares y terrazas que empezaban a reabrir sus negocios. Incluso, ha llegado a vender motos, motos para el reparto de domicilio de sus negocios Horeca, pues, en un modelo de reventa por comisión. Y después tenemos otro modelo, ya para terminar, muy distinto, que es el de los fabricantes, marcas o productores. Estos normalmente no venden en directo a sus clientes. Entonces, ¿para qué quieren un marketplace? ¿Para vender productos de terceros? No. En principio, utilizan el marketplace para abrirles un canal de venta directa a sus propios distribuidores, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos un caso, por ejemplo, con SAP también, que es Tetra Pak. Tetra Pak es ese gran fabricante de productos de embalaje en B2B, que es conocido aquí quizá por el empacaje este que se llama Tetra Brick, ¿no? Pues, este ha sido un caso que además se ha presentado en Davos como un caso de éxito internacional, donde Tetra Pak ha abierto un marketplace para proveer a sus clientes de los productos que son de su catálogo, pero lo que hace con este marketplace es que los sellers son sus propios distribuidores. Por tanto, el cliente final puede ir al catálogo del fabricante, ver la información fidedigna y veraz del producto y establecer una transacción que va a ser a través de su distribuidor en ese propio marketplace. Y, además, Tetra Pak le permite a sus distribuidores vender productos complementarios que no son de su competencia, ¿vale? Por tanto, vemos 2 tipos de casos que son muy distintos. El caso de uso para distribuidores, que no es muy distinto del B2C, para aumentar el catálogo. Y el caso de uso de fabricantes, marcas y productores, que sería para vender a través de su red de partners, de sus socios. Al final, los marketplaces lo que hacen es la creación de un ecosistema. Y en los negocios B2B, el ecosistema es lo que se necesita para vender. Porque no vendes tú directamente, sino que vendes a través de una serie de partners que te ayudan a vender y que son los que conocen al cliente. Y una última categoría de casos de uso sería para las empresas de servicios. Y ahí entraríamos en modelos aftermarket o modelo de plataforma de venta de servicios en formato marketplace, que también es algo que está entrando muy fuerte. Cierto. Y, continuando esta conversación, Ignacio, hemos visto que hay varias opciones, ¿no? Para, digamos, que una marca esté presente en un marketplace. Y, sobre todo, quizás, una decisión básica es, ¿creo mi propio marketplace? ¿Participo de un marketplace? ¿Cómo consideras tú, digamos, la valoración de esas estrategias? Y, de nuevo, son compatibles. Es decir, debería tomar una decisión de uno u otro o puedo optar por las dos. Y, ¿en qué caso, sobre todo, una estrategia de marketplace propio puede ser interesante? Claro. Hombre, para mí, lo primero para decidir esas alternativas, yo creo que hay que mirar un fabricante, una marca, tiene que mirar cuál es su audiencia hoy, ¿no? Cuál es su audiencia potencial de partida, ¿no? Por si, otra vez, hay muchos sectores, pero hay fabricantes, uso los ejemplos quizá que he usado antes, pero puede ser otro. Muchas marcas pueden tener un alto reconocimiento en el mundo tradicional, pero hay que entender cuál es tu presencia online, ¿no? ¿Cuál es esa audiencia que tienes ya como marca a través de tu página web, bien sea de tu marca, de tu corporación, qué referencia tienes, ¿no? Pensando en la parte B2C. Si realmente hay una audiencia y haciendo unos números, yo creo que ya el e-commerce se pueden tomar unas estimaciones, pues, probablemente, si ya tienes una audiencia atractiva y los números pueden ser relevantes, pues, sí que un fabricante puede plantearse una estrategia con un marketplace propio, ¿no? Que era la primera. Probablemente, la realidad a la que se enfrentan muchos en B2C será que esa audiencia no es suficiente. Quizá hay algún nicho, pero realmente es muy difícil ya llegar a un mercado donde uno quiera encontrar un nicho vertical en el que convertirse en el referente para un marketplace propio. Con lo cual, muchas de esas marcas ya van a ir a los llamados ya generalistas tipo Amazon, Alibaba, porque ya tienes. Y, además, hay otra segunda oportunidad que es que con, digamos, con un esfuerzo relativamente, hay un esfuerzo organizativo, pero uno mide rápidamente resultados, ¿no? Entonces, aprende yendo a un marketplace generalista, entiendes muchas de las mecánicas para aplicarlas. Por eso me parece que en B2C, realmente, hoy, incluso ya en España, es difícil pensar en crear un marketplace propio. Creo que la situación es diferente en B2B, porque los puntos serían parecidos, ¿no? Otra vez la audiencia, quizá una audiencia B2B no necesitamos, no estamos hablando de millones de usuarios. Hay que entender si como marca tenemos una posición fuerte. Como decía antes, como comentabas antes, Alfonso, Joan, ¿cuál es la estrategia B2B? Es el escenario más a una relación, se quiere transformar en modelo con la distribución, con la relación con los canales. Y ahí sí que un marketplace B2B propio, bajo mi propio paraguas, puede ser muy interesante. El otro punto, quizá ya con esto te respondo, es si miramos primero la audiencia, esa es la primera estimación. La segunda sería realmente entender el caso de uso, que es cuál es realmente ese caso de uso que queremos habilitar en marketplace para entender si realmente, donde ese caso de uso se supone que existe en el mundo tradicional. O sea, si en un marketplace ya existe ese caso de uso y ya hay una demanda, una comunicación entre, pongo, por ejemplo, distribuidores y marcas en suministrar productos, ¿cómo vamos a trasladar ese proceso, ese caso de uso? Y yo afinaría mucho en entender cuál es, por qué la experiencia del marketplace va a ser superior. Porque si realmente no atinamos bien, y yo creo que ese es un proceso que requiere mucha iteración y mucho ensayo y error para que realmente si encontramos en el caso de uso superior, entonces sí que va a haber un éxito y una adopción rápida del marketplace. Ahí yo creo que esa es la clave. Puede estar en entender bien, sobre todo, aquí poniéndome del lado más de, si puedo, de fabricante o marca, uno puede desde la marca, desde un extremo de ese marketplace B2B entender por qué quiero lanzarlo, hay que entender bien si ese caso de uso también es tan atractivo del otro lado hacia mí, ¿no? Porque, y entonces ahí es cuando va a empezar a rodar y a tener, a escalar ese caso. Totalmente. Y a mí particularmente hay un caso de uso que me parece súper potente en B2B, que es toda la parte de extensión del marketplace hacia la distribución, hacia el modelo aftermarket o el modelo postventa, ¿no? Que tú, John, nos estabas comentando alguno. Yo creo que hay ejemplos buenos. Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Qué casos de uso o qué ejemplos nos puedes dar, Joan, sobre el marketplace B2B postventa, el aftermarket? Porque, desde luego, yo creo que es muy potente. Sí. De hecho, es uno de los modelos que destaca el informe de Red Lumberger, que Cristóbal nos ha presentado, que, por cierto, está descargable. En su último capítulo hace un foco especial a este nuevo modelo de marketplace aftermarket, que también lo explicaré con un ejemplo práctico. Esto responde a una necesidad. Es decir, en este caso voy a hablar de un cliente también común entre SAP y Miracle, que es Siemens, y concretamente su división de movilidad. Es decir, hay una compañía dentro del grupo Siemens que se dedica a construir y a vender trenes y ferrocarriles, principalmente. Cuando Siemens vende una instalación ferroviaria, que normalmente sus clientes suelen ser estados, los gobiernos, o más bien en el sector público, no se le ocurre a nadie comprarse un tren, pues lo venden con unos contratos de mantenimiento, con unos niveles de servicio comprometido muy altos. Además, suelen ser contratos de mantenimiento de larga duración, de entre 30 y 50 años. O sea, tienen que garantizar a su cliente que cuando compran unos trenes, unas instalaciones ferroviarias, van a poderlas mantener durante 30 a 50 años, que es el periodo de vida mínimo de este tipo de productos. Por tanto, Siemens tenía un reto, que es cómo ofrecer a sus clientes durante un periodo largo un entorno de self-service donde puedan proveer las piezas de recambio, los accesorios, las actualizaciones. Y como es normal en este tipo de mercados, todo este tipo de piezas de recambio para hacer el mantenimiento no las fabrica solamente Siemens, sino que las fabrica todo un ecosistema de industrias del sector que en el caso de Siemens y de los trenes, pues son centenares. Entonces, ¿cómo ha resuelto ese problema y resuelve hasta ahora? Pues con un marketplace. O sea, lo que ha creado y ha abierto es un marketplace para sus clientes con contactos de mantenimiento donde ha puesto como sellers a todo este ecosistema de centenares de empresas que crean las piezas de recambio para hacer el mantenimiento de estos trenes y han creado un one-stop-shop, para que estos clientes accedan a todo este servicio, piezas, recambio. En el sector aeronáutico se llama MRO, mantenimiento, recambio y operaciones. Y no solamente tenemos como cliente a Siemens, sino también tenemos a Vestas, que es el primer fabricante mundial de molinos de viento y de instalaciones de generación de electricidad por viento. O también tenemos, por ejemplo, Airbus, su división de helicópteros, también ha montado un marketplace para este mismo tipo de servicio. Al final lo que vemos es que el marketplace responde a unos problemas intrínsecos de los negocios B2B. Es decir, esto no se podría solucionar solamente con una plataforma estándar B2B Commerce. ¿Cómo conectas con tus proveedores, con tus partners, con tus socios, para poder hacer un flujo continuo de pedidos y de datos de las piezas? Entonces, esto se crea con este modelo del marketplace y en el caso concreto de este caso de uso de aftermarket ha sido muy exitoso estos últimos años. Totalmente, sí. Yo creo que además hay modelos también que vosotros y nosotros hemos trabajado, como Toyota o HP, que también van un poco en la misma dinámica. Al final es cómo extiendes tu servicio postventa hacia tu red de distribución, en este caso, y amplias tu catálogo y ofreces, digamos, una opción, una experiencia de usuario mucho mejor y aseguras que ese servicio postventa es excelente y además que tu red de distribución mantiene su rentabilidad y su negocio. Que al final, digamos, la coexistencia entre el mundo físico y el mundo digital va a seguir. Y además hay un gran beneficio que nos destacan los clientes que usan este modelo y es que cuando el fabricante intermedia entre sus clientes y sus proveedores, obtiene algo que en el mundo real es muy difícil de obtener, que son los datos de las ventas directas a clientes. Normalmente la relación tradicional es fabricante, distribuidor, cliente final. Y las relaciones con el cliente las suele gestionar el distribuidor, que normalmente las tendría que reportar al fabricante, pero al final en el reporte se pierde mucho. Haciendo un modelo circular donde pones al cliente en el centro y conectas tus partners con tus clientes, como operador del marketplace tienes acceso a los datos. Y eso tiene un valor incalculable. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, tener la propiedad del cliente o la información del cliente es absolutamente fundamental. Hoy entramos en los 10 últimos minutos de la sesión, con lo cual me gustaría dar entrada de nuevo a Cristóbal en esta, si queréis, mesa redonda ampliada y de preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Con lo cual a todos los asistentes os invito a ponernos esas preguntas en el chat. Las podéis dirigir en abierto para que las conteste cualquiera o nominales para alguno de ellos. Entonces, mientras las vais lanzando, yo tengo una y me gustaría empezar por Cristóbal, porque nos has hecho una presentación que es un informe muy interesante, hablando sobre los sectores, ¿no? Las industrias. Desde Ruhlberger, ¿veis a un sector o una industria en especial que tenga más potencial, ¿no? En el mundo de los marketplaces B2B. Sí, yo creo que todas las industrias que tengan gran complejidad de productos o mucho inventario deberían ser industrias más atractivas para marketplaces. Entonces, a mí siempre ocurre todo lo que tiene que ver con el mundo de la automoción, sobre todo para la postventa, pues es un mundo de marketplace natural, porque es un mundo complejo que tiene muchas piezas, muchas variantes, por lo cual al final necesitas una estrategia de long tail para poder ofrecer todo eso. Un marketplace es ideal. Quizás faltando de sector, que me ocurre también el mundo de los viajes, ¿no? Al final, en los viajes hay muchos proveedores, hay muchos intermediarios en la cadena de valor y un marketplace que sea capaz de unificar eso a nivel B2B, por ejemplo, pues a día de hoy no hay, o no hay por la facilidad que hay para el mundo B2C. Yo creo que eso es otro área de mejora. Y luego, evidentemente, pues todo lo que tenga que ver con electrónica o componentes de ese tipo, pues creo que también por su complejidad, pues es un gran candidato al desarrollo de plataformas o de marketplaces. Perfecto. Joan o Ignacio, ¿queréis añadir algo? No, coincido con lo que comentaba. El consumo, sobre todo si pensamos, pensando más en B2B, otra vez, por la experiencia de ese, todo el sector ORECA, que yo creo que es muy importante en España, tiene muchísima oportunidad unido a eso otra vez por lo mismo, ¿no? Porque un fabricante puede ofrecer un catálogo, y vuelvo a la pregunta antes de por qué todas estas conversaciones que hemos tenido complementarias, la profundidad de un catálogo de ORECA o la necesidad puede ser muchísimo más grande, es decir, en consumo muchos fabricantes tienen catálogos extensísimos, aunque luego al consumidor final, B2C, perdón, se le puede concentrar una selección más reducida de productos o los que se acompañan en campañas de medios. Pero para el sector ORECA puede haber una amplitud de catálogo muchísimo mayor, yo creo que ese es un sector que también tiene un recorrido muy atractivo en España. Yo antes he comentado en mi intervención que los dos sectores que son los pilares de la economía española son los que tienen más potencial, que es alimentación, servicios turísticos, que es nuestra economía y construcción, pero me gustaría apuntar dos sectores que les veo un potencial futuro. Uno sería Ciencias de la Vida alrededor del sector hospitalario y farmacéutico y después posiblemente también secundariamente la industria química. Pero todo lo que es Ciencias de la Vida a causa del COVID ha habido un gran terremoto estos días y estos meses y en toda Europa se han creado marketplaces de la nada para dar respuesta a las necesidades de sourcing de productos sanitarios para el COVID-19 y creo que esto ha sido el pistoletazo de salida para este sector también. Perfecto. Bueno, me quedo un poco entonces como combinando vuestras respuestas con sector automoción más industria en general, sector turismo, sector alimentación, gran consumo y luego química y Life Sciences y Ciencias de la Vida como sectores que más a priori se pueden beneficiar de un marketplace B2B, lo cual evidentemente no descarta a los demás. Yo tengo una pregunta porque veo que todavía no hay nadie que haya lanzado alguna, que quizás es más curiosidad y es objeto de debate, ¿no? Y es si creéis que los marketplaces pueden llegar a tener en el plano digital la misma relevancia que han tenido en el mundo físico, en el mundo real, digamos, los hipermercados y los categoriquilers. Es decir, me explico, hace 20 años, podemos incluso un poco más atrás, los hipermercados empezaban a despuntar, empezando por Francia. Al final han llegado a dominar gran parte del consumo generalista. Los category killers surgen a continuación y empiezan a dominar también lo que son ciertas categorías, obviamente electrónica, deportes, por ejemplo. ¿Creéis que los marketplaces generalistas y verticales pueden llegar a dominar también el e-commerce? De la misma forma que hasta cierto punto lo han hecho los hiper y los categoriquilers. De hecho, si tomas en B2C la lista de los 20 e-commerce más grandes de España, la penetración del medio marketplace ya es del 75%. Y ahí quería discrepar con una opinión que ha dado Ignacio respecto a lo que sería la posible saturación en el mercado de los marketplaces. Has comentado, y es cierto, que en B2C casi es difícil tomar la decisión de ir a crear un marketplaces porque ya hay muchos. Pero si tenemos en cuenta esta perspectiva de marketplaces verticales, hay mucho por hacer. Y los marketplaces verticales tienen mucho a decir porque combinan la variedad de producto y la competencia de precio que te da el medio marketplace con el conocimiento del sector, que a veces carecen los generalistas. Entonces, estamos viendo en cada uno de los verticales que, al menos en España, el primero y el segundo de cada posición están adoptando o pensando adoptar a marketplaces. Y yo creo que todavía ahí queda recorrido en lo que son los verticales. Sí. Hombre, y si tenemos ese punto, tenemos tanto SAP como Miracle, tenemos un caso de éxito conjunto que es Tienda Animal, que realmente han sido promotores de un vertical de alimentación y cuidado de mascotas y que no se están convirtiendo en referencia, ¿no? Como marketplace en el mercado. Sí. O sea que... Sí. Es un punto interesante. Por elusiones. No, no, por aludidos, ¿no? Pero gracias por el comentario. Yo creo que efectivamente lo que quería... Yo me ceñiría sobre todo, otra vez, en cada sector en entender cómo quiero estar en cada uno de los sitios, ¿no? Porque también... Y yo creo que una buena experiencia en este mundo digital es mirar aquellos sectores que llevan más tiempo, ¿no? Siempre si uno tiene duda porque quizás se está planteando entrar o no es, pues miremos sectores que otra vez quizás no son los más bollantes ahora mismo, pero el sector del turismo, lo ha comentado antes Cristóbal, es decir, un marketplace podría ser entender cómo la industria turística o de alojamiento se ha tenido que enfrentar a un marketplace como Booking, muy bien, que era, digamos, un canal, y en cambio cómo ha seguido manteniendo, bueno, ha aparecido verticales más especializados de nicho, ¿no? Para una experiencia diferencial y cómo también las propias cadenas hoteleras siguen conservando su canal directo, ¿no? Entonces, si miramos sectores que llevan más años con este debate, ahí hay muy buenas experiencias para mirar los más recientes. Y sí que creo que lo que cambia es también otra componente que quizás hemos hablado menos, que es la rentabilidad o el uso que se quiere hacer, ¿no? Si un marketplace muy generalista, una marca pienso que debería estar porque te da un alcance y una visibilidad que, como comentaba antes, hay que gestionarla, no quiere decir que haya que ir a un marketplace con todo tu catálogo, con toda la complejidad que conlleva, porque probablemente ni la experiencia de usuario está preparada para las particularidades de tu industria, ¿no? Y entonces, a lo mejor, uno puede querer estar en un marketplace generalista con ciertos productos que hacen marca, que traen relevancia, pero probablemente irá a verticales o a tu propio canal personal donde puedes presentar toda esa oferta y esa propuesta de valor a unos consumidores que probablemente están más receptivos y que, otra vez, volviendo a este equilibrio de alcance, pero también rentabilidad, un vertical propio o un canal especializado o tu propio canal directo gestionado te va a dar otro resultado en la cuenta de resultados, ¿no? Perfecto. Tenemos un par de preguntas y yo creo que con esto ya vamos a cerrar prácticamente porque estamos llegando al límite. Tenemos una en la que nos preguntan, con todo lo que estáis comentando, nos confirmáis que Europa, y más en concreto España, es un mercado emergente en cuanto a marketplace B2B. Yo creo que tanto Cristóbal como tú, Joan, habéis hecho el punto de que sí, pero bueno, simplemente confirmarlo, matizarlo, si lo veis así. ¿Cristóbal? Sí, bueno, a ver, lógicamente no solo España, sino Europa, sí, en su conjunto, es un mercado emergente, con lo cual sí que lo es y además un poco la tendencia que hemos visto antes de la necesidad de que las experiencias de compras sean similares en el mundo B2C y B2B, pues es el momento en el que está despegando ahora mismo, ¿no? Es emergente y es necesario para la empresa española. Los marketplaces ayudan más aún a la rotura de fronteras y muchas empresas están utilizando los marketplaces como palanca para la internacionalización y es que si B2B no reaccionara, como yo creo que ya está reaccionando, vamos a tener la amenaza de estos players, estos bárbaros que a veces dicen los informes que son los grandes generalistas internacionales que van a entrar en los países y van a tomar parte del mercado. Totalmente, a ver, yo creo que hoy por hoy los mercados de Asia y China también en concreto son una referencia en cuanto a digital y claramente se ve como el crecimiento de los marketplaces ahí está siendo tremendo y no podemos permitirnos estar a la cola. Os voy a lanzar y quizás esta te la lanzo a ti, Joan, porque es muy concreta, muy pragmática y tiene que ver con la monetización de los marketplaces. ¿Nos pregunta si hay un margen medio típico o bien esto se va, digamos, lo va estableciendo cada marketplace, por supuesto? Por margen entiendo la comisión. Sí, por la intermediación. Bueno, la gestión de plataforma, intermediación, etcétera. Sí, al final una parte importante del business que es de marketplace es lo que decía yo, la comisión que toma el operador de marketplace respecto a la transacción y aquí sí que lo que nos dice el mercado es que quien manda es Amazon. O sea, quien ha marcado los estándares de comisiones es Amazon y muchas empresas toman las comisiones de Amazon como estándares de mercado. Después, a nivel de margen de beneficio de las transacciones en marketplace, lo que os puedo decir como datos de benchmark de nuestros clientes es que un producto vendido en formato marketplace respecto a un producto vendido en formato retail en el cual se compra, se almacena y se vende directamente al cliente, cuatriplica el margen de beneficio. O sea, a veces incluso muchos marketplaces tienen la disyuntiva entre si es mejor promocionar los productos de marketplace frente a los propios o al revés, los propios respecto a los externos y no tener canibalización. Cuando miras fríamente los resultados, el margen medio de las transacciones de los productos de marketplace es hasta cuatro veces superior. Cierto, perdón, sí. Lo que me parece que había un medio típico, cada uno tiene el suyo. Son bastante estándares y por sector y un poco la parte más importante es el tema de comisión que está bastante homogeneizada por los estándares de Amazon. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Agradeceros a Cristóbal, a Ignacio, a ti, Joan, vuestra presencia y vuestra participación en el webinar. Yo creo que es súper interesante. Yo quizás por cerrar dos mensajes clave. Uno, la oportunidad de los marketplaces en España es grande, es relevante y si hablamos de B2B, más aún, hay un espacio que está todavía sin desarrollar y que como habéis visto ya hay otros mercados que lo están haciendo, con lo cual hay que aprovecharla. Y segundo, no lo hemos tracuado mucho, pero evidentemente la plataforma tecnológica que da soporte al modelo de negocio aquí es fundamental. Y aquí, pues bueno, invitaros a que conozcáis Miracle Mass App porque realmente es contar con dos soluciones, número uno, en el mercado y que os van a ayudar a reducir costes, tanto de despliegue como de operación y sobre todo acelerar el termito market, que siempre es importante en el plano digital. Así, muchísimas gracias a todos, a iCommerce News por acogernos y darnos cobertura y a vosotros como asistentes por estar aquí hoy con nosotros. Y por supuesto, cualquier cosa que queráis, que tengáis interés, todos a disposición, en especial Joan y yo mismo, para continuar estas conversaciones en el futuro con vosotros. Un saludo. Pues encantados y muchísimas gracias a vosotros, Cristóbal, Alfonso, Joan, Ignacio, gracias a SAP, Miracle y a todos por participar, por colaborar y bueno, espero que a los asistentes que ya habéis estado en el webinar, agradeceros vuestra presencia y que os haya gustado. Y nada, pues que nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo a todos y gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.